La primera hemos salido bien, un poco conservadores, pero al final hemos pillado un role mal y hemos entrado noveno, no hemos entrado muy bien. La segunda hemos salido bien y más o menos nos hemos mantenido, hemos entrado quinto y la última nos ha ido bien. Creíamos que iba a rolar a la derecha, hemos apostado por ahí y ha rolao y hemos entrado primero. Sobre todo porque es nuestra primera regata importante, el resto la hemos hecho aquí en Murcia, entonces como no sabíamos seguro navegar, seguir el ritmo de los grandes, pues hemos preferido navegar un poco limpios de viento e intentar hacerlo como solo sabemos y nos ha salido bien y poco mal.